Vamos, muy buenos dos chicos, victoria del Barcelona remontada a las palmas, victoria agónica, victoria sufrida, pero victoria, pero victoria porque hoy sinceramente me temía lo peor, me temía lo peor, otra vez empezamos perdiendo y parece que otra vez estamos igual Otra vez estamos igual, es decir, ya habíamos comenzado mal el año, íbamos perdiendo, tocaba remontar, un Barça que no le veía, un Barça sin acertud, sin intensidad, sin juego, sin nada ¿Hemos ganado? Sí, es cierto, hemos ganado, pero hay mucho que analizar en el día de hoy, lógicamente estoy contento con el resultado, son tres puntos, había que ganar sí o sí Porque si no, estábamos a 10 puntos de Real Madrid y Girona, estamos a 7, es mucha distancia, pero ellos han ganado, nosotros hemos ganado, bien, no hay que fallar, hay que seguir Hay que aguantar el tirón y esperar que ellos fallen, no queda otra, y hoy había que ganar las palmas, equipo valiente, equipo que han jugado bien, la verdad que creo que García Pimenta ha hecho un trabajazo Os avisé que las palmas iba a ser un partido bastante complicado, y el Barça, sinceramente, la primera parte que hace, a ver qué dice ahora Xavi Hernández, pero ha sido lamentable La primera parte del Barcelona, lamentable, cero disparos a portería, cero disparos a portería del Barça en la primera parte Algo que, lógicamente, es imperdonable en este club y algo que, vamos, no puede ser Y más, contra un equipo contra las palmas que deja jugar, si me dices, es contra el Getafe, equipo que se encierra, que está atrás, que hace faltas, que está ahí con el cerrojo, con el autobús Pero las palmas hoy dejaba espacios, había espacio suficiente, pero no acertábamos ni en el pase, ni... No sé, una falta de actitud, una falta de juego, de plantamiento también Aquí es culpa tanto de Xavi como de los jugadores No había plan, no estábamos jugando bien Y se nos adelantó, eso sí, primero lesión de cancelo, vamos a ver qué es, según dicen Está el club muy pendiente Una jugada de muy mala suerte porque disparaba y pegaba como el balón junto a otro Bueno, muy mala suerte, la verdad En esa acción, lesión de cancelo que no podía continuar Entraría Andreas Christensen y precisamente a los pocos minutos Pase de Sandro, exjugador del Barcelona Christensen que no está fino, que está mal En esa acción defensiva Iñaki Peña que duda en salir Que no sé qué hace Yo creo que lo hace mal, que duda sin salir con los pies y con las manos Y gol de Munir 1-0, se adelantaba las palmas rápidamente Y sinceramente aquí me da bastante rabia Porque es que da la sensación de que otra vez cometemos el mismo error De volver a empezar a perder otra vez Empezamos perdiendo otra vez Toca remontar otra vez Toca ir contra corriente Así es muy complicado Todos los partidos a contra corriente Todos los partidos con faltas de concentración Todos los partidos con falta de actitud A mí no me estaba gustando nada ¿Qué queréis que os diga? Luego que soy tóxico, que no sé qué Decidme lo que queráis Yo siempre digo lo mismo ¿Vosotros sois libres? De ver mis vídeos o de no verlos Es así de sencillo Si no os gustan mis opiniones Pues no veáis mis vídeos Pero es que yo tengo que decir lo que acabo de ver Y lo que acabo de ver a mí no me ha gustado Hemos ganado, sí, en la segunda parte Sí que creo que el Barça ha mejorado Pero otra vez parece que tenemos que ir perdiendo Tenemos que verle las orejas al lobo Para empezar a correr Y poner un poco de ganas Es lo que yo no entiendo ¿Por qué esperamos a estar mal para hacer las cosas? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no hacerlo antes? Es que es lo que yo no entiendo Al Barça le estaba costando mucho Luego la tuvo Sergio y Roberto un poco Pero bueno Seguían pasando los minutos El Barça ganó y con eso llegaríamos al descanso Al descanso con el 1-0 Como digo había espacios Pero no éramos capaces Y luego Los datos eran 7 disparos de Las Palmas Y 0 de el Barça Luego empezaría el Bueno pues el segundo tiempo un poquito mejor El Barça parece que lo intentaba Disparo de Rafiñalte Y luego centro Balón que le quedaba Bueno, un pase de Sergio y Roberto Sergio y Roberto hoy me ha vuelto a gustar Siempre muy criticado Siempre muy en duda Me ha gustado hoy Ha puesto ganas Bien Pase para Ferran Torres Que disparaba y gol Gol de Ferran Torres Bien, 4 goles lleva ya Empate a 1 Un gol que nos venía muy bien Y un gol que necesitábamos Ferran Torres Que yo creo que por lo menos pone ganas Y que está ahí marcando golitos ¿No? Mejor el Barça Aprovechó un poco más los espacios Y también antes le daba al palo Sandro Cuidado Sandro Luego entraría Joe Félix Y la miña mal Por Rafiñalte Y por Lewandowski Se atrevía Xavi Arrón A sentar a Lewandowski Algo que me alegra Porque es que lo llevo diciendo Desde hace semana Que Lewandowski Pedía banquillo Pedía banquillo Y lo siento hoy Me alegro Entró Joe Félix Y la miña mal Y luego casi la tendría Las palmas En el 76 Tras un córner Luego entraría Vitor Roque y Fermín Por Ferran y por Seguro Roberto Luego disparo En el 90 De Joe Félix Pararía el portero Y penalti sobre Gundogan Hay gente que está diciendo Que no es penalti A mi me parece un penalti Muy claro Lo digo de verdad Me parece un penalti Muy claro No, tú que vas a decir Porque eres del Barça Y tal Para mi es un penalti Claro La roja Al jugador No sé Pero El penalti Es clarísimo Gundogan Puede exagerar Seguramente En la caída Es posible Pero es un salto En el que va a rematar No sé si llega O si no llega Pero es un salto Y en el aire Le toca lo suficiente Le empuja lo suficiente Como para Que pierda el equilibrio Y se caiga O sea Es penalti Claro Una cosa es que La rivalidad Y muchos no lo queráis ver A mi me parece que es un penalti Clarísimo Clarísimo Dispararía Gundogan Y gol de Gundogan 1-2 Luego la tuvo Vitor Roque Al final muy clara Pero si va fuera Vitor Roque Al menos ha puesto ganas Le he visto con Muy buena actitud Y cuidado con Lewandowski Porque ahora ya Fuera de coñas Y sin bromas Creo que Le pueden ganar el puesto Tanto gente como Ferran Torres Gente como Vitor Roque O cualquiera Porque es que Lewandowski está en un momento malo Está en un momento que no le salen Las cosas Que no está rápido Que no está bien La actitud tampoco es la mejor Lo presiona como debería No está metiendo goles Y ves que Ferran Torres O como el terreno de juego Ves Que Vitor Roque sale Y empieza a presionar Y a pelear todos los balones Y cuidado Porque quizás lo que necesite Xavi Es esa presión alta Que hemos perdido Necesitamos una presión alta Que hemos perdido Que hoy no hemos tenido En la primera parte En la segunda Repito También Las palmas han bajado Un poco el ritmo Estaban un poco más cansados Hemos abrido ya Por fin Aprovechar Los espacios Empezamos a llegar Empezamos a disparar Pero Hay que poner ganas antes Hoy repito Otra victoria sufrida Otro partido agónico Yo voy a terminar No sé si calvo Algo Ya sabéis que este es seguramente Mi último año en YouTube No sé qué pasará Pero bueno Me lo tendré que pensar Pero bueno Ya sabéis que Es posible Pero vamos Este Barça Acaba conmigo Todos los partidos Sufriendo Todos los partidos Agónicos Todos los partidos Con esto Encima Lesión de cancelo Esperemos que no sea nada Y otra vez Que hay que mejorar cosas Hay que mejorar cosas Porque seguimos igual Xavi El planteamiento Hay que mejorarlo Jugadores que no estén Hay que sentarlos Por eso me gustó Que por lo menos Reaccionó con Robert Lewandowski Al banquillo Ya está Seas Lewandowski Seas el que seas Aquí el que no corra El que no ponga ganas Al banquillo Meritocracia Por favor Y hay que trabajar más Hay que entrenar más Y hay que jugar mejor Porque hoy Lo que no puede ser Que un equipo Como Las Palmas Que sí Que está haciendo Muy buena temporada Pero no puede ser Que nos jueguen Tan de tú a tú No puede ser Que generen Tantas ocasiones de gol No puede ser Que tengan la defensa Tan arriba Y no disparemos Ni una sola vez En la primera parte Eso es lo que no puede ser En el Barcelona No puede ser Y esto Lógicamente Es indefendible Esto es culpa de todos Desde Xavi A todos los Jugadores Que estaban hoy ahí La primera parte Repito Es imperdonable En el Barça En fin Vamos a ver Que dice Xavi Hernández Luego subiré Otro vídeo Mañana por supuesto Luego analizaremos Un poco más en frío Y ahora quiero saber Vuestra opinión Sobre esta victoria Seguimos ahí Intentando acercarnos A los líderes Y en fin Hay que mejorar mucho Porque si no Es que vamos a perder Jugando como hoy Vamos a perder Más partidos De los que vamos a ganar Eso sin duda Ay madre mía Un enorme like Os leo También Dejadme Vuestros comentarios Vuestros vídeos A jesusmancuel Arroba gmail.com Os lo dejo abajo En la descripción Para la voz del suscriptor Que es posible No lo sé Seguro Que mañana vuelva Por lo cual Dejadme ahí Vuestras opiniones Y en fin Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!